El conocido como Zahoga ha consumido unos 7 mil acres en el condado Shasta y destruido edificaciones y vehículos. Pese al esfuerzo de los bomberos, las llamas arden y se propagan fuera de control, atizadas por la ola de calor que azota a ese estado. Y las autoridades emitieron una seria alerta en el área de Houston, Texas, tras detectar en el agua la presencia de la ameba come cerebros. El aviso insta a la población a no utilizar el agua de la llave por ningún motivo. Yonaisi García, de nuestra afiliada en Houston, habló con la madre de la primera víctima y nos amplía. El alcalde de Lake Jackson emitió una declaración de desastre para esta ciudad porque el agua potable está contaminada con una bacteria que destruye el cerebro de la persona que afecta. El funcionario pidió al gobernador de Texas, emita una orden de emergencia porque los daños potenciales incluyen enfermedad y muerte. ¿Va usted saber desde cuándo esto está contaminado? La alerta empezó tras la muerte de Josiah, un niño de seis años que contrajo la ameba, llamada científicamente Nagleria Foderi. Hasta el último momento, Marielena se aferró a un milagro que salvara la vida de su hijo, pero el pequeño falleció el 8 de septiembre. Fiebre, vómito, dolor de cabeza fueron algunos de los síntomas que el niño mostró. Tras su fallecimiento, el Departamento de Salud hizo pruebas al agua. Los centros para el control y prevención de enfermedades participaron en la investigación. Y el 25 de septiembre, determinaron que la bacteria Come Cerebro estaba en al menos dos fuentes de agua con las que el niño tuvo contacto. Ese mismo día, las autoridades emitieron una advertencia para que el público no consumiera el agua potable, ni siquiera para bañarse en unas nueve ciudades del condado Brasoria. Investigadores de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas realizaron pruebas al agua en la ciudad de Lake Jackson y dijeron que están trabajando con los funcionarios locales para resolver el problema lo más pronto posible. Yunaici García, Noticiero Telemundo 48.